Los protocolos notariales intuíamos que ofrecían la posibilidad de encontrar información fundamentalmente de carácter intrahistórico. Es decir, una visión complementaria a lo que la historia oficial, fundamentalmente las partes de batalla y la propia bibliografía existente sobre la acción de Arroyomolinos ya nos ofrecían. Entonces, la idea fundamental era que los protocolos podían contener entre líneas, no de forma directa, algo de información. Básicamente, lo que hicimos fue revisar toda la información de Benito Vacas, que es el escribano en la época, en Alcuescar, para buscar lo que había sido la huella de la guerra en ese tipo de documentos. Y la sorpresa, pues la verdad es que fue mayúscula, porque tras una primera fase de la guerra, del conflicto, en el cual, pues básicamente, la población cargó directamente con todo lo que son requisas, repartimientos, etcétera, etcétera, y que es una fase muda, podríamos decir, porque de eso no queda una documentación consistente. Se pasa ya, y eso sí que se refleja en los protocolos, a otra fase en la cual, dada la carestía, dada el dato de sufrimiento en suma de la población, pues se toma la iniciativa de empezar a vender bienes municipales. Y es ahí donde realmente empiezan a aparecer los datos. Los señores del ayuntamiento lo que van a hacer es, progresivamente, en especial desde finales del 1810 hasta 1811 bien avanzado, el irse desprendiendo de una serie de tierras con la intención de, bueno, aliviar a los vecinos y conseguir dinero, pasando esas tierras a propiedad privada, propiedad particular, y con ese dinero, pues, abastecer de grano, de ganado, de vino, de todo lo que pedían los repartimientos. Y la situación es realmente curiosa, porque vemos que la población sufre tanto de lo que son los requerimientos por parte de los franceses, que se producen de forma alternativa, y los requerimientos por parte de las propias tropas españolas o incluso de los guerrilleros. Y a lo largo de todo ese año, 1810, 1811, pues se produce una pérdida de patrimonio muy importante. Para lo que es la población, pues, cuantificando, se puede ver que se alcanzan casi los 25.000 reales, ¿no?, de pérdida de patrimonio. Por otra parte, más allá de la información cuantitativa, lo realmente atractivo es la información cualitativa, porque esa información cualitativa te va marcando en diferentes momentos la presencia de tropas francesas, de tropas españolas, y como tanto de una parte como de otra hay quejas por parte de la población. La población está sumida en la mayor miseria, no puede hacer frente a esos requerimientos, y, pues, se puede decir que hay una percepción de la guerra como un fenómeno realmente ruinoso, realmente podríamos llegar a calificarlo incluso de trágico, ¿no?, para la población, para la población civil. La población civil está absolutamente diezmada en esos momentos. Y prácticamente, pues, ya no distingue, ¿no?, si los que vienen son unos a los que vienen son otros, en el sentido de que no distingue en términos de sentimentalismo, ¿no? Se ve igualmente maltratada por el francés que por el español, ¿no? Y eso, pues, acaba generando una situación un tanto confusa, pero de la cual, podemos decir, la población de Alcuescar se redime a través de lo que es su participación en la sorpresa de Arroyomolinos, ¿no?, netamente poniéndose del lado de las tropas aliadas. Bueno, hay un momento que resulta clave dentro de una globalidad general de la guerra, ¿no?, al cual me voy a referir ahora un poco para mostrar lo que es ese sufrimiento de la población. No hay que perder de vista una cuestión, desde mi punto de vista básica, ¿no?, para entender el sufrimiento de la población en general. Y es la posición que ocupa Alcuescar y, en general, toda la comarca, ¿no?, en lo que es la geoestrategia de la guerra. Porque hasta, bueno, podemos decir, a partir, mejor dicho, a partir de finales del 1808, es decir, ya con la venida de Napoleón, Bonaparte, y la ocupación, pues, prácticamente toda la península, esta comarca, y en general Extremadura, ¿no?, pues, queda comprendida en el triángulo que forman Madrid, Lisboa y Cádiz. Con lo cual, es decir, es el centro de operaciones en el que se está dirimiendo la soberanía sobre el territorio. Bueno, pues, en este triángulo, incluso, la comarca de Montanches, Arroyomolinos, Alcuescar, ocupan un lugar central, un lugar clave, y en concreto Alcuescar, porque por Alcuescar pasan una serie de caminos, una serie de comunicaciones que resultan, pues, básicas para entender su papel, ¿no? Alcuescar está asentado en un flanco de la Sierra del Centinela, discretamente elevada, que controla los caminos que pasan entre puntos como Cáceres, Mérida, Trujillo, Mérida, Cáceres, Medellín... Es decir, es un nudo de comunicaciones. El hecho de que sea un nudo de comunicaciones va a hacer, precisamente, que eso la perjudique, en cierto modo, durante la guerra, porque por aquí pasan continuamente partidas, ¿no? El hecho de que pasen tantas partidas se refleja en que hay continuos requerimientos a la población civil a sostener a esas partidas. Y eso, pues, en determinados momentos llega a ser un verdadero problema. Por ejemplo, en la coyuntura de la Albuera, en la coyuntura de la Batalla de la Albuera, en el mes de mayo, en torno a mediados de mayo, los protocolos notariales dejan entrever mucha actividad. Porque por aquí pasa Isidoro Mir, por ejemplo, por aquí pasa Pablo Morillo, con sus divisiones, y Alcuéscar tiene que acoger a esas divisiones. Y son momentos ya muy trágicos. La población está ya muy diezmada en términos económicos y además viene esa recarga extra. Y que en el caso de Pablo Morillo, pues, es si cabe mayor, porque según los protocolos recogen, obliga a los alcaldes a mandar diariamente a Mérida, donde se estacionan 200 raciones de pan, con los que 200 raciones de pan suponen en esos momentos para una población ya tan sufrida. Y además con Morillo, que era español, que formaba parte del ejército español, pues diciendo a los alcaldes, un poco más o menos, que irá contra ellos con toda la fuerza militar en caso de que no atiendan a sus requerimientos. Con lo cual, como digo, no debió ser nada fácil la situación de la gente de la población civil, de la gente de a pie en esos momentos. Luego, también hay que decir que esa posición geoestratégica de Alcuéscar, pues, resulta fundamental para entender su participación en la sorpresa de Arroyo Molinos. Porque es aquí, en Alcuéscar, donde confluyen las tropas británicas, portuguesas y españolas. Justo la noche antes de atacar Arroyo Molinos. Y decimos que Alcuéscar es clave porque probablemente fue en Alcuéscar donde se tuvo la constatación real, la información tan decisiva para la sorpresa, para poder afrontar la sorpresa de que los franceses estaban en Arroyo Molinos descansando o apostando. En particular, hay información directa, información de parte de Girón que alude a que es al llegar a Alcuéscar cuando reciben la noticia, cuando se sorprenden de que el enemigo está en Arroyo Molinos y que no tiene constancia de la presencia tan cercana de las tropas aliadas. Y cruzando esa información con información de tipo privado que, por otra parte, hemos podido consultar, pues, si cabe, las sospechas de que la iniciativa o, de alguna manera, el desencadenante de la acción pudo venir de aquí, pues, si cabe, como digo, se refuerzan. Bueno, porque en una ejecutoria en la concesión de un privilegio de hidalguía a un vecino de Alcuéscar, a Francisco Pérez Pavón, hay unas líneas en las que se reconoce que se le concede dicha ejecutoria, dicho, digamos, reconocimiento de nobleza por, bueno, pues, una serie de aportaciones que ha hecho a los servicios de su majestad durante durante la guerra de la independencia, en metálico, en aportación, digamos, monetaria, pero también por la aportación de una serie de información, de datos, en la próxima pasada guerra, se dice, a la altura de 1818, que es cuando se le concede el protocolo, de aportación de datos y noticias interesantes sobre la posición y las fuerzas del enemigo, ¿no? Con lo cual, pues, visto el contexto del momento de Alcuescar en la guerra de la independencia, todo hace pensar que realmente porque se vincula a la acción de Arroyomolino. Es decir, una participación de Alcuescar al aportar información, al conducir probablemente también a las tropas hacia la zona, los partes hablan de que la noche del 27 al 28 fue una noche bastante mala en términos climatológicos, incluso con niebla, etcétera, y la tradición pues menciona de que fueron guías del país en parte por iniciativa de Diego Pacheco, de Diego Hernández Pacheco, ¿no? Que venía con las tropas de Morillo, los que acercaron, ayudaron a las tropas aliadas a encontrar realmente donde estaba Arroyomolino y poder llevar a cabo la acción bélica. Entonces, como vemos, la posición geoestratégica de Alcuescar al final redunda un poco también en las consecuencias sobre las batallas. que venía.